Esta pandemia no está resuelta. Seguimos teniendo gente que se contagia, gente que se infecta, gente que se enferma, que se interna, y también hay que decir, gente que todos nosotros los que estamos acá conocemos, gente que se muere. Entonces, tenemos que seguir trabajando en la prevención. Esto creo que es lo central. Y tener que estar preparado, bueno, para lo que ha pasado en el mundo, digamos, un nuevo rebrote con un nuevo aumento de casos. Esto es lo que queremos ver de qué manera se puede evitar en Tucumán y para esto es lo que se están poniendo todos estos dispositivos.